Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos, bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es The Division. Por petición popular, este es un vídeo sobre cómo conseguir las recompensas exclusivas para el juego, que se entregan de forma gratuita para celebrar el lanzamiento de la actualización más grande de la historia de The Division, que es la 1.8. La entrega de estas recompensas está directamente atada a la retransmisión en directo del juego en las horas del lanzamiento del parche, pero existe otra forma de obtenerlas por si no hemos podido seguir las instrucciones durante el directo, a pesar de que este directo dura 24 horas. Estas recompensas son pieles o skins para armas basadas en facciones del juego y se obtienen viendo 20 minutos del directo de Twitch mientras tenemos vinculada nuestra cuenta de Uplay a nuestra cuenta de Twitch. Parece complicado, pero no lo es. Ahora os explico. Desde las 12.30 hora española de hoy martes 5 de diciembre hasta las 12.30 hora española de mañana miércoles 6 de diciembre, se está realizando una retransmisión en directo de The Division para conocer las novedades del parche 1.8. Las instrucciones paso a paso para conseguir las mencionadas de skins son las siguientes. Primero visitamos drops-register.ubi.com. Después iniciamos la sesión en Twitch y hacemos clic en autorizar. Seguidamente iniciamos sesión con nuestra cuenta de Ubisoft y hacemos clic en activar cuenta. Visitamos el canal de Twitch de The Division y vemos la retransmisión durante al menos 20 minutos. Debemos ejecutar la instrucción que se nos susurra donde indica la flecha. Pasado este tiempo, recibimos un aviso de Twitch confirmando que tenemos la recompensa. Y finalmente, dentro del juego, buscamos el vendedor de reclamo de recompensa que nos dará las skins. En el momento de grabar este vídeo todavía hay mantenimiento de PC, así que no puedo mostraros dónde está este vendedor, pero a menos que haya cambiado de ubicación, se encuentra en el cuartel general, en la base, entrando a la izquierda. Esas instrucciones las tenéis en la descripción de este vídeo. El plan B para conseguir las skins una vez finalizado el directo es tan sencillo como desbloquear estas pieles en Ubisoft Club por 100 créditos y las recogemos igualmente en el vendedor de reclamo de recompensa. Y en fin, no hay más complicación, amigos. Nos vemos en Camp Clinton. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. ¡Hasta ahora!